La cultura llegando el fin de semana, no podía faltar la empresa provincial de la música y los espectáculos siendo gracia. Llega su especialista en comunicación, Lisandra Chavarri Hidalgo, para que tenga las buenas tardes y la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿qué nos tienes para esta vez? Bueno, como todo fin de semana nos insertamos en todas las actividades del Paseo Bayamés para allí presentar nuestro pequeño formato. En esta ocasión vamos a estar disfrutando en la calle Luz Vázquez de nuestro solista querido Michael Aria con toda esta diversidad de temas. Sobre todo muy romántico y mexicano. Por su parte en el Piano Bar, otra parte allí romántica, otro espacio muy acogedor para las parejas y todo lo que quieran compartir, estará no Elvis Cabrera. En el frente de la Casa de Cultura, y es otro de los espacios caracterizados, tendremos a nuestro órgano puro sabor y a continuación terminaremos con Arturo Jorge y su cuarteto Tradición. Está muy buena esa noche. Toda una noche de tradiciones allí en nuestra plaza, en el frente de la Casa de la Cultura. Y como nos tiene acostumbrados los domingos, Ari Rodríguez con sus invitados realiza en el Piano Bar una actividad, todo un espectáculo para los pequeños de la casa. También quiero decirte que nos insertamos también en la preparación de la fiesta de la cubanía. Ya nos estamos preparando, pero bueno, tendremos espacio en el Parque de la Emulación para el Señor de la Música Morida. En el Parque de Roya estará sesionando todo lo relacionado con el Son con 3, donde tenemos organizado el día 20 una descarga de terceros, con varios invitados de las provincias orientales, la 100 toneladas de salsa en esta ocasión se estará desarrollando en la Escuela de Comercio. Y bueno, también tendremos la participación en mi tumbao y en arte de todos estos talentos que estamos organizando. Y hoy también lo quiero finalizar sin felicitar a un gran maestro y músico que hoy está cumpliendo años. Yo no sé cuántos años cumple, pero bueno. No, no, nada más, mejor no decirlo, pero no va a ser que el profe se nos sienta mal en casa. Y es nuestro querido Bonet, Luis Bonet, director de nuestro Yacaré. Bueno, un aplauso, un aplauso para el maestro Bonet, que es una figura imprescindible en la cultura vallamesa, pues lidera justamente la orquesta insignia de nuestra capital provincial. Bueno, y entonces de parte de todos nosotros, de todos los músicos, que pasen un feliz día. Y bueno, agradecidos por todo su talento y todo lo que cada día ofrece a las generaciones. Así es, muchísimas gracias a Alisandra y felicitar nuevamente al director del Cañón del Caribe, la orquesta de Yacaré, que siempre nos delita con su música. Vamos a la pausa, luego tenemos más.